Renault 42024, el crossover francés se renueva y ahora presenta su nueva versión 2024 que de hecho se podría llamar hasta un nuevo buster compacto vamos a ver todas las características porque este auto por ahora se presenta únicamente en Europa y es completamente eléctrico, vamos a ver toda la información acerca del nuevo Renault 42024 veamos a pesar de que el Renault Quid no tiene mucho en el mercado oficialmente acaba de presentar su nueva versión 2024 por ahora solo disponible para el mercado europeo y únicamente en versión eléctrica donde Renault de hecho se comercializa bajo la marca Dacia y el Quid lleva el nombre de Spring el nuevo Quid 2024 presenta un diseño de sus faros y su parrilla frontal bastante más vanguardista parecido a una versión compacta del nuevo Duster en su parte trasera encontramos unos nuevos faros posteriores que van acoplados por una franja en color negro que lleva el nombre de la marca en el interior también encontramos un salto importante y es que el nuevo crossover de Renault se renueva y presenta un diseño más deportivo y sofisticado presenta una nueva pantalla de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay además de un tablero de instrumentos digital, conexión USB, mandos al volante, aire acondicionado eleva vidrios eléctricos entre lo más destacado por ahora y al menos en Europa el nuevo Quid será únicamente eléctrico presentando un motor capaz de generar una potencia de hasta 65 HP con una batería de 27 kWh y hasta 220 km promedio de autonomía si vamos a la seguridad, el nuevo Renault Quid integra un total de 6 airbags y algunas nuevas asistencias en relación a su versión pasada como detector de señales de tráfico o el frenado de emergencia el nuevo Renault Quid 2024 por ahora únicamente se encuentra disponible en Europa en un precio que rondaría los 20 mil dólares americanos dependiendo de la versión se espera que para Ecuador y el resto de Latinoamérica llegarían versiones a combustión y eléctrica quizás para 2025 gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como Fallas, estamos en todos lados además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera yo como siempre soy Carlos Ruález esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!